Aquí al instante la manajercita que ya está lista para darnos unas palabras de la escota El kinder, ¿cómo se llama el kinder Karin? Miguel Erdo Miguel Erdo de Tejada Y pues la manajercita como siempre viendo ahí para que la peinan sin preocupación Para que la peinan yendo mientras que hay que atras Y vámonos al rato a ver la ceremonia de la clausura del kinder Miguel Erdo de Tejada La manajercita ya va a pasar a tercero de kinder, de la escota a la banderada, eh, que hule ¡Ánimo mi niño! Chéle, Gaby ¡Ánimo mi niño! Chidote padrino, diles Chidote padrino So, vámonos a darle Hey padrinos y madrinas, buenos días Hoy estamos, regresamos con un vlog más aquí del DJ Boro Muchísimas gracias a todos los que siguen viendo los videos A todos los que están al pendiente de subir cada contenido Eres, estuvimos dejando por ahí unas melodías Gracias al compa Marcos, muchas gracias por estar al pendiente Mañana nos vemos en la edición de la Vasco de Quiroga No voy a ser padrino, soy invitado especial, muchas gracias a la escuela Vasco de Quiroga A invitarme para estar allí, como en la mesa del PC y todo ese show Chidote padrino, desde San Juan Nuevo para el Mundo, vamos a darle Vamos a ver qué rollo, sale Empezamos aquí con las manajercitas, vamos para que la vean, vámonos Padrino y madrinas, pues estamos aquí con el de Tocayo, listo, no me vas a ver, no Tocayo Sí, mon, aquí listo De mañana con la Vasco de Quiroga Dale Y pasado mañana con Ah no, de mañana en ocho con los de la Morelos Saludos a todos, vamos a darle Vamos a chillar, Tocayo, ¿a cuál kinder fuiste tú? Yo, ahí, al lejos de acá ¿También? Sí, mon No, pues casi todos tan buenos Es que antes no había tantos quíteres Era la única opción La única opción Saludos para todos los de mi generación, para todos los de la que le pido Tocayo Vamos a darle Vamos, vámonos Siga viendo Van a chillar los que están en la Unión Americana Así que vamos a darle Vamos Venga, vamos a darle Y yo tengo uno ¿Qué participación vas a tener, mi amor? Explícales a todos De la escolta Ella va a ser de la escolta Y va a ser la banderada, ¿verdad que sí? Y ahorita la vamos a ver Lo que vas a decir Le vamos a poner un micrófono Y vamos a grabar todo lo que ella diga ¿Vale? Más de los saludos a todos Saludos a todos, diles Saludos a todos A todos Eso Ánimo, mi niño Ánimo, mi niño Eso Vamos a darle Y vamos a ver los velables ¿Qué? La bienvenida cordial A esta ceremonia de fin de curso La cual representa el fin de una etapa Que nuestros alumnos empezarán con emoción Sin duda, en nuestras aulas se sentirán La ausencia de los niños Pero comprendemos que es tiempo De que abran este nuevo ciclo En sus vidas Y sin duda Les deseamos mucho éxito Aplauso a los niños que egresan hoy Y a su maestra El grupo de tercero C Y su maestra Guillermina Lira Anaya Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Hola, mi gente, estamos despidiendo lo que es aquí con la clausura del jardín de niños Miguel Hernández de Moná. Ella está cantando a su papá. Ella está cantando a su papá. Ella está cantando a su papá.